En esta ocasión les traigo un reloj muy interesante y algo distinto a lo que normalmente vemos en el canal. El reloj nos lo manda la marca española Pole Watches y lo mejor de todo es que ustedes van a poder ganarse este reloj. ¿Cómo pueden participar en este sorteo? Pues muy sencillo, solamente tienen que seguir tres pasos. El primero, suscribirse a este canal. Segundo, suscribirse al canal de Pole Watches para ver contenido futuro. Y tercero, comentar en este video. Entre más comenten, más oportunidades tienen de ganar. Ojo, es un sorteo internacional, así que todos participen. Bueno, el ganador lo voy a elegir en un en vivo, va a ser de manera aleatoria, el día 12 de abril de este año. Así que muchísima suerte a todos y bueno, vamos a dar la vuelta a la cámara para ver qué nos ofrece esta marca. Un empaque sencillo este que me mandaron. Tengo entendido que al día de hoy si compran un reloj, reciben un empaque de piel, que es más bien un bolsillo para que puedan estar guardando su reloj. Y bueno, aquí al frente vemos el nombre de la marca, inscrito. Y por la parte de atrás vemos aquí el isotipo, que este es un elemento que vamos a estar visualizando en muchos lugares del reloj. Ahora sí abrimos la caja y aquí tenemos el reloj. Esta es la primera impresión. La verdad es que en primera instancia se me hace un reloj muy bonito. Aquí vemos también la etiqueta y que tiene un costo de 115 euros. Les decía que vamos a ver esta silueta o este elemento de marca bastante recurrente en el reloj. Y bueno, aquí vemos 115 euros, que son 127 dólares o bien 3 mil pesos mexicanos con el tipo de cambio al día de hoy. ¿Cuál es el racional que existe detrás de toda la marca Pole Watches? Bueno, pues que vivamos la vida de una forma tranquila y menos acelerada. El nombre Pole nace de la frase Pole Pole en el lenguaje africano Swahili, la cual significa vive con calma. Como dato curioso, la frase Hakuna Matata también viene de este idioma. La filosofía de la marca es la siguiente, y cito, Pole Watches es una invitación a disfrutar de la vida, a descubrir el mundo, a apreciar la diversidad, a vivir sin estrés, a darle más importancia a los momentos y menos a los minutos. ¿Cómo se traduce toda la filosofía a un producto? Pues solo hace falta que echemos un vistazo a detalle a este reloj y nos daremos cuenta. Bueno, algo que les quería comentar, la marca me dio la opción de elegir el modelo y me incliné por esta combinación, ya que se me hizo bastante moderna y agradable a la vista. La verdad es que nunca fallé ese combo de esfera azul con correa claro, así que bueno. Primero que nada, el diseño de la esfera, muy minimalista, en un azul fuerte y oscuro. Los índices son impresos, muy sutiles, aquí los podemos ver mejor. Vamos a quitarle este plástico protector. Aquí pueden verlo. Un detalle que puedes pasar por alto la primera vez que observas los índices, es que cada hora en punto el marcador tiene la misma forma del isotipo de la marca. Vemos el nombre también aquí al centro, en lo que es en punto de las 12. Y bueno, vamos a acercar un poquito el reloj para que vean ese detalle que les comento. Si se fijan aquí el 12, la 1, vamos viendo cómo tenemos esa misma silueta que ya les mencionaba desde un inicio. Creo que aquí lo pueden apreciar mucho mejor. ¿Qué más podemos mencionar sobre la esfera? Pues bueno, nuevamente vemos el logotipo de la marca en la manecilla del reloj, lo cual se me hace una buena forma de mantener presente el nombre de la misma y buscar posicionarse en la mente del consumidor, para que de esta manera cada vez que veamos esa silueta recordemos a Pole Watches. La verdad, muy bonito el diseño. Aquí vemos cómo está firmada. Y porque una sola manecilla, pues como les mencionaba, es una buena forma de aterrizar la filosofía al producto, ya que la marca opta por el camino de menos es más y lo que buscan es que no estemos viendo constantemente la hora, que no vivamos con esa prisa diaria y más bien disfrutemos de otros momentos. Aquí vemos también los postes, bastante delgados, lo que le da un poco más de presencia a la esfera en sí. Sí son un poquito largos, pero se acoplan bastante bien a la muñeca, por lo que veo que tienen aquí una bajada. Entonces ahorita ya lo veremos. Otro detalle importante es que toda la caja es de acero inoxidable y tiene un acabado ahí cepillado. Aquí lo pueden apreciar. Vemos todo ese cepillado, incluso en los costados del reloj. Y por la parte trasera, vemos aquí que tiene un diseño personalizado muy bonito. Aquí lo podemos ver, en donde se asimila el diseño mismo que tenemos en la esfera. Prácticamente vemos que es lo mismo, ¿no? Es el mismo elemento visual. La correa es de piel genuina, específicamente cuero Crazy Horse. Y es famoso porque es ese tipo de cuero que se encuentran en las sillas de montar de un caballo o en otros productos, como por ejemplo alguna billetera. Seguramente aquí con la cámara se van a poder dar cuenta de qué tipo de piel hablo. Y bueno, lo que más me gusta de este tipo de cuero son tres cosas. Primeramente, su resistencia. Lo segundo es cómo se siente al tacto, porque la verdad se siente como gamusa y piel al mismo tiempo, pero me gusta mucho. Y por último, y lo más importante, es el toque vintage que toma con el paso de tiempo. Va a adquirir una personalidad increíble este reloj con esta correa. La verdad es que eso es algo que me gusta mucho. Soy fan de este tipo de correas. Y bueno, adicional, aquí vemos cómo la hebilla viene también firmada. Y otro aspecto importante a mencionar es que tenemos aquí el mecanismo de Quick Release para quitar rápidamente la correa. Aquí ya vimos cómo se lo puede quitar. Lo único que tenemos que hacer es jalar este, digamos que esta pequeña palanca y ahí lo volvemos a poner. Y listo. Es una de las ventajas para poder intercambiar correas más fácilmente. Pasemos al funcionamiento del reloj. Lo primero que debemos mencionar es que la manecilla recorre la esfera dos veces al día para un horario AM y PM. Y la distancia entre cada índice representa un lapso de 15 minutos, como lo ven aquí en pantalla. Por lo que empezaría, por ejemplo, a contar aquí a las 12 y luego a las 12.15, 12.30, 12.45, una AM y así sucesivamente. Vamos a verla ahora sin funcionamiento. Le quitamos el seguro que tiene aquí al lado. Y aquí vemos cómo se mueve la manecilla. Tiene un movimiento bastante suave. Es importante decirlo, muy, muy suave. Y no es tan lento el movimiento. Está bastante agradable. Vamos con los medios de este reloj. Primeramente tenemos un diámetro de 40.6 milímetros. Aquí lo vemos. Un ancho de 7.8 milímetros. Lo cual está bastante bien porque eso nos da la oportunidad de vestir este reloj de una manera muy a gusto, la verdad. No nos va a incomodar cuando lo utilicemos con una camisa de vestir. Entonces va a entrar perfectamente. Ahora, el alto de reloj o la distancia de poste superior a poste inferior es de 47.4 milímetros. Lo cual me despeja la duda de qué tan largo va a vestir este reloj cuando lo tengamos a la muñeca. Yo en lo personal creía que iba a estar un poquito más largo, pero está bastante bien. Ya con eso me quedo más tranquilo. Ya lo veremos ahorita. Y como veían por la parte trasera, tenemos una resistencia al agua de 30 metros. Es decir, solamente resiste a salpicaduras. No hay que meternos a alguna alberca o algo por el estilo con este tipo de relojes. Otro aspecto importante es que tenemos un cristal mineral con un recubrimiento de zafiro. No significa que sea un cristal de zafiro. Simplemente tiene una capa protectora de zafiro que hace que sea un poco más resistente que un cristal mineral tradicional. Aún así, vamos a hacer la prueba con el Diamond Selector. Y como ven, solamente sube ahí un punto. Por lo que no podemos decir que tenemos un cristal de zafiro. Pero bueno, la persona que se gane este reloj con el tiempo me dirá si verdaderamente resiste a golpes o a rayones. Como información adicional, tenemos una garantía de dos años y los envíos de la marca son internacionales. En mi caso, el paquete llegó en tan solo cinco días. Por lo que ahí, pues la gente que viva en el continente americano, pues bueno, ya se puede quitar esa duda de si va a llegar rápido el reloj o no. Vamos a probarlo. Y aquí lo tenemos ya en la muñeca. La verdad es que se ve buenísimo. Me encanta esa combinación. Café ahí clarito. No sabría decirles cuál es el color exacto, pero me encanta cómo se ve con la esfera en azul. Creo que fue una excelente decisión. Y la persona que se lo gane, la verdad es que envidia porque me encanta este reloj. Me encantaría quedármelo. Y también me gustaría que dejaran aquí en la cajita de comentarios qué opinan. ¿Habían escuchado ya alguna vez sobre esta marca? Bastante interesante, ¿no? Aprovechen la oportunidad de participar para ganarse de este reloj. La verdad es que es muy bonito. Creo que es un reloj muy divertido. De hecho, quisiera quedármelo para mí. Ojalá en algún momento pueda tener uno. Y bueno, por otro lado, quisiera darles las gracias a todos ustedes por el apoyo porque ya somos más de mil suscriptores. Entonces, significa mucho para mí, la verdad. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y espero que estén bastante bien. Nos vemos en la próxima.